¿Qué tal amigos de Base Acústica? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Raimundo Curiel, locutor de esta estación de radio. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales como Raimundo Curiel o como Base Acústica. El día de hoy estamos en una llamada hacia Buenos Aires, Argentina, con el padre Mario, compositor y cantante católico, músico, y el cual les va a platicar el día de hoy qué es a eso que se dedica, qué es lo que hace, dónde canta y todo lo que tiene que ver con su entorno. ¿Cómo está padre Mario? Muy bien, muy feliz de estar comunicado contigo, con esta hermosa cultura mexicana que también me ha tratado siempre. Ah, que les da mucho gusto que tengan la muy buena impresión de los otros. Me imagino que ya ha venido para acá, ya ha venido a Cancún, donde estamos de suerte ubicados. No sé. He estado, he estado de vacaciones en medio de incógnito, porque a veces necesito un poco de paz y de silencio en esta labor pastoral, no solo de la música, sino también de párroco, así que he estado visitando esta hermosa ciudad de Cancún, que de maravillado, y por supuesto con mucha intención de volver. Ah, pues, qué bueno, nos da mucho gusto verlo por acá, y que haya recibido un buen trato de parte de la gente que vive por aquí, que es muy sencilla. La mayoría de la gente de Cancún todavía tiene raíces indígenas y tienen ese buen trato hacia la extranjera. Padre Mario, pues, gratis que nos... usted es sacerdote, párroco, como usted dice, y así que nos cance un sacerdote en la música. Bueno, yo soy sacerdote católico ya hace más de 32 años, y puse el tema de la música por una necesidad pastoral. Me enviaban de los primeros tiempos de mi sacerdocio a parroquias donde tenía que ayudar al párroco, y, bueno, tenía a los niños ahí, y me di en la obligación de aprender a tocar la guitarra para animar un poco los encuentros de evangelización. Ok. Y así empecé con la guitarra, cada vez a tocar un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que me encontré con esta hermosa corriente de gracia que es la Renovación Carismática Católica, y empecé a cantar las canciones de la Renovación Carismática Católica. Tuve una experiencia de un grupo de oración que realmente cambió mi vida espiritual. Y bueno, y así empecé con el tema de la música, ¿no? Fue algo que fue paulatino, fue en el tiempo, durante mis años de formación, durante mis primeros tiempos en mi ministerio sacerdotal, hasta que llegó el año 2000, donde, en realidad, el año 2019, enero de 2019, donde la compañía Sony de Música en Argentina me encuentra tocando la guitarra en un lugar de vacaciones, como si fuera Cancún de México, pero en Chávez, aquí en Argentina, y me proponen grabar música religiosa con motivo del jubileo del año 2000. Oh, qué emocionante, es algo hermoso, ¿no? Estar tocando en un lugar público, que la gente lo, este... alguien productor musical lo encuentre, y la fresca trabaja. Entonces, usted dice la música por el que usted está tocando la guitarra, para animar a niños en la renovación espiritual pastoral, en los comentarios, llamar a la guitarra del video. ¿Y en eso empieza también a componer o canta canciones ya conocidas? No, no, cantaba canciones conocidas ya del acervo cultural religioso de la República Argentina y canciones que son conocidas en el mundo entero. Pero bueno, de a poquito fui creciendo en esto de tocar la guitarra y de cantar y de animar, y como te digo, en una playa muy conocida de Argentina, animaba la celebración en momentos en que la gente estaba de vacaciones, y ahí había un productor de Sony internacional que me hace la propuesta de, con motivo del año 2000, reproducir en Argentina el fenómeno del Padre Marcelo Rossi en Brasil, lo cual para mí era absolutamente novedoso, porque yo no soy cantante, no soy músico, lo único que tengo es un buen oído y se toca la guitarra. Y bueno, la propuesta me interesó, nos pusimos a trabajar en eso, ellos fueron muy persistentes en el seguimiento para que haga este trabajo. y bueno, nos llegó casi un año el primer disco que se llamó De Fiesta con Jesús, que tuvo un éxito extraordinario en Argentina, en toda Latinoamérica, que me llegó de viaje por toda Latinoamérica para presentarlo de la mano de... cómo la gente que participa de estos eventos, sea una misa o sea un recital o un evento de evangelización con música, es cómo la música religiosa ayuda a las personas a expresar su sentimiento religioso, ¿no? El sentimiento religioso es muy amplio, las personas a veces no saben cómo expresarlo, y la música se convierte en un vehículo de expresión religiosa, y eso a mí me llama muchísimo la atención. Mi música suena y la gente se levanta de los asientos, por ejemplo, te cuento una experiencia en Chiapas, yo nunca había estado en México, me invitan a ir a Chiapas un grupo de oración, preparamos todo el evento, empieza a sonar mi música y la gente automáticamente se levanta de los asientos a aplaudir y alabar a Dios, ¿sí? Y eso a mí me conmueve porque digo qué bueno que la música religiosa le ayude a la gente a alabar a Dios, ¿no? Claro. Así que eso es lo que más me conmueve, eso me pasó ahí, por ejemplo, en Chiapas, en México, pero también me pasó en Dallas, en Estados Unidos, me pasó en Indiana, en Estados Unidos, lugares que yo no conozco, que no soy de ahí, que nunca estuve ahí, que no tengo ningún vínculo ni cultural ni nada, sin embargo, la gente escucha la música y automáticamente se levanta de los asientos y se pone a aplaudir y alabar al Señor, ¿no? Y esto, yo considero que es una gracia de Dios. Por supuesto, hay una siguiente intervención divina también. De hecho, la música, pues es muy poderosa, realmente tiene el poder de animar a la gente, incluso, pues en épocas de la corona, cuando las condiciones eran muy difíciles, la gente trabajadora o esclava de ese tiempo, a través de la música, era feliz, la música tiene ese poder y bien utilizado como es ahora en la parte religiosa, pues yo creo que tiene el poder de conectar con Dios, o sea, de llevar ese mensaje y de poder sentir el espíritu, yo creo que es lo que la gente siente cuando escuchan al Padre Mario. Lo que estuvo escuchando ya estuvo en toda América Latina, en Estados Unidos también, Europa, ¿ya ha ido por allá Padre Mario? Sí, sí he sido invitado en España, he sido invitado en Italia, bueno, en algún momento hasta compraron mi música, tuve que enviar a Japón, tuve que enviar a África, packs de discos, porque bueno, las redes nos hacen conocidos, ¿no? Así que una gran alegría que la gente valore esta expresión religiosa y que se sepa que en Argentina se hace música religiosa con gran calidad, ¿no? Porque aquí se conjugan dos cosas, primero el mensaje y después la cantidad de la música, ¿no? cuando la gente escucha las producciones musicales nuestras se queda sorprendida por la calidad, tanto la calidad vococal como la calidad instrumental o la calidad tecnológica que tienen nuestros discos, ¿no? Tuve la gracia de trabajar con productores maravillosos en Sony que me enseñaron a cantar, me enseñaron a vocalizar, me enseñaron a hacer cosas con calidad y tuve mi contrato durante un año con esta compañía y después hice todas las otras producciones de manera independiente con el atrevimiento que me tomé de ser yo el guía de esos trabajos, ¿no? Perfecto. Es lo que está ahora de moda. Bien, Padre Mario, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos más hablando sobre su música, ¿le parece bien? Me parece muy bien, muchas gracias. Regresamos, amigos. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Bases Acústicas Radio. Te invito a que me conozcas en Instagram como Raimundo Cur y conozcas todas las entrevistas y artistas de tu preferencia. No se te olvide, Instagram Raimundo Cur. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de Bases Acústicas. Te invito a que nos sigas en Facebook, nos puedes encontrar como Bases Acústicas y con ello puedes mantenerte al tanto de todas las promociones y toda la oferta musical que tenemos para ti. Estás escuchando Bases Acústicas desde Cancún, Quintana Roo, México, para toda América Latina. ¿Quieres incrementar tus ventas? ¡Anúnciate con nosotros! Envolvemos las tortillas con tu publicidad. ¡Imagínate! Tu anuncio tamaño tarjeta en 30 mil envolturas de tortillas por solo 2.610 pesos. Llámanos al 9982-041737 y anúnciate con nosotros. Publi Tortillas en el alimento número uno de México. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con el Padre Mario hasta la fe de Buenos Aires, Argentina. Este compositor y cantante religioso internacional que ya visitó incluso México, visitó parte de América Latina o si no es que toda América Latina, Estados Unidos, España, llevando su música a toda esa gente religiosa. Padre Mario, qué gusto tenerlo aquí en este programa de radio es la segunda persona religiosa con la que contamos en base acústica y lo cual nos halaga mucho y no solamente religiosa es la segunda persona católica con la que contamos en base acústica en radio. ¿Usted era que nos platicara y nos platicáramos un poco en esa producción musical cuántos temas incluyó ahí y de qué se trató principalmente esa producción y más o menos como en qué género canta es como tipo pop o cómo es la música religiosa que usted hace? Bueno, nosotros nos hicimos conocidos con las canciones de la renovación carismática católica, canciones que tienen la característica de la alegría de la fe, de la profundidad de la oración y de la alabanza a Dios que nos ama y no nos abandona nunca. de tal manera que el productor de música eligió un ritmo más parecido al pop para esto y una instrumentalización un tanto estruendosa para que podamos llevar adelante este hermoso criterio de la alegría cristiana y de la alabanza cristiana acompañada siempre de un mensaje. O sea, yo no solamente canto sino además predico alguna predicación larga una predicación profunda una predicación intensa y rematamos con una canción ¿no? Ese fue el diseño original y llevamos la metodología de la celebración cristiana ¿no? De la celebración cristiana fundamentalmente de la eucaristía donde se empieza con la alabanza después pasamos al momento del perdón después pasamos al momento de la evangelización con el tema concreto al tema de las ofrendas el tema de la recepción de la eucaristía la meditación y la alabanza final todos nuestros discos tienen esa metodología o esa modalidad para que la gente pueda utilizar las canciones también teniendo en cuenta el ritmo de la celebración cristiana Oye, que interesante entonces no solamente las canciones sino que lleva todo un mensaje y lleva toda una una metodología como estoy diciendo toda una estructura lo cual por eso le permite cantar inclusive nosotros hacemos una breve introducción de cada canción para marcar el mensaje espiritual que la canción quiere transmitir ¿te das cuenta? sirvieron mucho esto que se llama copete para introducir cada tema musical para darle sentido a cada una de las canciones inclusive yo llevo adelante durante el descanso llevo adelante animaciones de tal manera que la asamblea no se caiga sino que siga alabando siga cantando siga expresando su religiosidad a través de la música wow que emocionante a final de cuentas fíjese que usted argentino tiene pues la escuela argentina de la música que es la historia acompañada de una la canción acompañada de una historia y como usted dice explica antes de la canción da la explicación y termina con la canción ya para que la gente se conecte con lo que usted está transmitiendo y es lo que tiene mucha gente que viene por acá que son muy buenos narradores o sea son muy buenos contadores de historias y eso hace que a veces la gente se conecte con una con una canción de folclore argentino con un tango con algo así y eso que usted tiene que aprendió por vivir en Argentina lo transmite perfectamente a esta música religiosa y yo creo que eso lo ha hecho que está también un éxito internacional no sé si usted lo considera así también puede ser que tenga algo de eso pero lo que nosotros consideramos cuando hacemos estas introducciones o estas evangelizaciones previas a la música tiene que ver con que a muchas personas que hacen profesión de cristianos les falta algo de formación cristiana ok entonces al cantar una canción del Espíritu Santo le decimos quién es el Espíritu Santo cómo obra el Espíritu Santo cuáles son los frutos del Espíritu Santo tratamos de que sea más que nada una catequesis sencilla en palabras breves con la música que está sonando de fondo y que está invitando ya a cantar ¿no? esta es un poquito la didáctica que tiene nuestro trabajo musical perfecto pues de hecho pues ya este ya con eso pues ella garantiza que la gente se va a conectar con usted y no no dispersa la mente ¿no? sino que sigue concentrada en lo que usted está haciendo bien hasta ahorita me dijo que tiene una producción con Sony y dijo varios independientes ¿cuántas producciones tiene independientes? eh nosotros tenemos digo nosotros porque bueno lo hice con un grupo esto tenemos tres producciones con Sony y después tenemos cinco producciones independientes ocho tengo un disco de salmos un disco doble de salmos con motivo del sínodo de la palabra lo hicimos a ese después tengo un disco dedicado exclusivamente a los niños porque a veces en las celebraciones cristianas pretendemos que los niños canten canciones de grandes con estrofas largas con palabras difíciles entonces existe un disco de niños con canciones de la renovación que son muy propias para que ellos se sientan identificados con estrofas cortas con lenguaje sencillo con ritmo atractivo ¿no? de esa manera concebimos un trabajo que se llama niños que alaban al señor después dice otro que se llama sentimientos religiosos que hablan de los sentimientos religiosos más profundos que tienen las personas que a veces no saben cómo expresarla lo plasmamos en un disco y después hice un último disco que se llama Suspir a mi alma dedicado al Espíritu Santo fue en el año 2019 y después vino la pandemia así que recién ahora lo estamos presentando a este disco y paralelamente hice un trabajo una versión nueva del peregrino de Maús para este carisma de Maús que es un carisma maravilloso que ha llegado a la Argentina que son los retiros de Maús y estoy ahora trabajando en un en una producción de un de un solo trabajo de un solo de un solo de temas que es una cantante de Miami Ana Keller el disco se llama Eres y lo estamos sinfonizando para también darlo a conocer en cualquier momento perfecto pues muy ocupado usted en el ámbito musical me interesó este trato de dividirme entre mi actividad de párroco y mi opción por la música religiosa y me imagino que se quede párroco y aprovechando la popular que tiene creo que su misa va a estar muy llena siempre me imagino y el pueblo de Dios es muy particular el pueblo de Dios a veces acompaña mucho a veces acompaña poco la Argentina vive momentos políticos sociales muy difíciles los gobiernos que no nos dejan vivir en paz con sus políticas y la gente a veces está más preocupada de las cosas del mundo que de las cosas de Dios pero bueno nosotros los cristianos no tenemos que bajar nunca los brazos y seguir predicando un Jesucristo que sana que salva y que ama ok acabo de mencionar algo muy importante pero antes de continuar con eso que acabo de comentar vamos a hacer un segundo corte comercial padre Pario y regresamos con usted gracias hola soy Raimundo Curiel locutor de base acústica radio si quieres ver todas las entrevistas que realizamos con tu artista favorito y enterarte de las noticias más relevantes del espectáculo de América Latina por favor síguenos en youtube como Raimundo Curiel hola soy Raimundo Curiel locutor de base acústica radio si quieres ver todo sobre tu artista favorito por favor sígueme en pinterest como Raimundo Curiel y mantente al tanto de todo lo que pasa en el medio del espectáculo de nuestra hermosa América Latina hola soy Raimundo Curiel locutor de base acústica radio te invito a que me sigas en linkedin como Raimundo Curiel y te mantengas informado de todas las entrevistas que tenemos con tu artista favorito su música y los eventos en los cuales participa hola mi nombre es Raimundo Curiel locutor de base acústica radio te invito a que me sigas en twitter como Raimundo Curiel y te enteres de todas las entrevistas que realizamos noticias sobre tu artista favorito y todos los eventos que están por venir en tu ciudad no lo olvides twitter Raimundo Curiel ¿Quieres incrementar tus ventas? ¡Anúnciate con nosotros! Envolvemos las tortillas con tu publicidad ¡Imagínate! Tu anuncio tamaño tarjeta en 30 mil envolturas de tortillas por solo 2.610 pesos llámanos al 9982-041737 ¡Y anúnciate con nosotros! Publi Tortillas en el alimento número 1 de México Amigos estamos de regreso con el padre Mario hasta la ciudad de Buenos Aires y cada vez que hablamos con él descubrimos cosas más y más más interesantes por ejemplo 8 discos o sea 8 producciones musicales religiosas hemos conocido gente religiosa pero no llega a tantas producciones y menos 3 con su ánimo incluso decimos ahí que no más tuvo una producción discográfica también sabemos que las busqueras están como en una crisis o ya trabajan diferente ya no proben tanto los artistas como antes pero es muy respetable eso que está logrando el padre Mario allá en Argentina padre Mario estamos de regreso aquí platicando y mencionaba que a veces estas situaciones sociales políticas de la Argentina diseñan a la gente de lo religioso también hemos sabido por otros medios que a veces cuando la gente no tiene lo mínimo para vivir como comida tranquilidad una economía estable difícilmente se conectan con lo religioso ¿esto será cierto? sí sí influye la gente preocupada por las cosas de este mundo abandona las cosas de Dios cuando debería ser al revés debería abandonar las cosas del mundo por Dios para que Dios sea el inspirador de las cosas de este mundo pero bueno no hay que bajar los brazos nosotros seguimos adelante predicando cantando alabando animando llevando esperanza sabiendo que Dios no nos abandona nunca claro siempre podemos contar con él en momentos difíciles es cuando más debemos de poner esto claro para poder salir adelante Padre Mario vamos a hablar un poco usted hace show usted da conciertos ¿en qué consiste un show del Padre Mario? bueno lo primero que es bueno que la gente sepa es que yo llevo adelante esta tarea de evangelizar con la música gracias al espaldarazo que me dio esta compañía internacional en el año 99 yo mantuve mi contrato con Sony durante un año y después me dediqué a hacer esto de manera independiente porque la compañía discográfica de alguna manera limitaba mi presencia en algunas parroquias o en algunas comunidades sino que solo tenía que ir a grandes recitales a grandes estadios de música y demás y como yo quiero evangelizar con música y quería tener las manos libres cerré mi contrato con Sony y hoy voy a cualquier parroquia que me invita en cualquier lugar y lo hago con los medios limitados que puede tener un párroco porque no tengo estructura no tengo productores no tengo managers no tengo secretarios no tengo absolutamente nada ninguna estructura la gente me ubica por las redes me ubica mi teléfono me ubica mi mail me invitan y si hay posibilidades yo viajo y voy y fundamentalmente llevo el carisma de la predicación y de la música a todos los lugares donde existe posibilidad de llevar adelante esta tarea pastoral en realidad la música religiosa tiene un público cautivo tiene canales no convencionales nadie sabe como la música religiosa llega a las personas haciendo que pongan un cartel en la parroquia que tal día va a estar el padre Mario cantando y el sacerdote queda sorprendido de la cantidad de gente que aparece que no había ido nunca y que no sabe como se enteró de esto y como conoce esta música religiosa así que bueno eso es muy importante que la gente sepa que no tengo yo problemas para aceptar una invitación en cualquier lugar y llevar esta música que se hace de manera directa sin secretarios sin intermediarios en la medida de lo posible siempre me invitan los párrocos los movimientos la renovación carismática me han invitado muchísimo los grupos de oración los colegios católicos y alguna vez me han invitado secretarías de cultura municipales o provinciales para eventos de navidad para eventos de pascua en plazas abiertas para toda la gente así que bueno una gran alegría de llevar este carisma a donde a donde lo valores ¿no? claro siempre va a ser bien decirlo padre tenía una duda ya mencioné varias veces la renovación carismática pero no estoy seguro si esta organización exista también en México la gente de América la tiene que a lo mejor no lo guste hay muchísima renovación carismática en México y hay una gran renovación carismática en Cancún también he visto sus publicaciones y nos pueden fijar a que se dedica la renovación carismática por favor para las personas de América Latina bueno bueno brevemente la renovación carismática es un es un soplo nuevo en la vida de la iglesia que trae una modalidad evangelizadora con el acento en la alegría cristiana en la alegría y en la alabanza cristiana su centro está en los grupos de oración que se reúnen en las parroquias para hacer oración y esa oración tiene como dije recién su centro en la alabanza en la alabanza y en la intercesión la gente va a los grupos para rezar ya sea una oración para solamente alabar al Señor o una oración para interceder por quien necesita de la oración de los cristianos es un movimiento que ya lleva más de 50 años y es muy fuerte en Latinoamérica te repito hay renovación carismática católica en Cancún es muy fuerte sus publicaciones están en las redes que yo las he visto que cuando estuve en Cancún traté de comunicarme pero claro eran épocas de vacaciones bueno no pude encontrar a nadie pero es un carisma maravilloso que a mí me ha hecho mucho bien y bueno yo fui la cara visible de la renovación carismática aquí en la Argentina y no me fue fácil porque en principio creían que era un un como se dice un evangélico por la modalidad de las canciones alegres y las palmas y los aplausos y demás pero tengo el mérito de haber hecho conocida las canciones de la renovación carismática católica y de a poquito fue ingresando en la corriente de gracia en los pocos lugares y hoy las canciones de la renovación carismática que hace muchos años eran tanto resistidas al menos en mi país ahora son aceptadas masivamente y todo esto gracias al padre mario y su talento nos da mucho mucho gusto que haya sido así y padre mario entonces usted canta básicamente en parroquias actualmente en fiestas religiosas yo elijo elijo que la eucaristía sea el centro del encuentro para que la gente participe de la celebración de la eucaristía escuche la palabra de Dios escuche la predicación de la iglesia y se sienta en familia en familia en comunidad cristiana porque la iglesia somos todos los bautizados y entonces tiene otro sentido si yo me dedico a hacer recitales me comparo con otros artistas otros músicos otros cantantes y yo no soy un artista de recitales yo soy un sacerdote católico que evangeliza con música y a mí me parece importante que la gente distinga esto claro y sería algo que la gente lo ha aceptado bien y lo que más me gusta es que vaya frente a su mensaje a otro lado creo que tengo la duda cuando se va a otras parroquias la parroquia que lo recibe digo todo músico pues vive a veces no vive del aire yo creo que es una remuneración de la parroquia que lo recibe del parroco que lo invita ¿es así? sí sí pero la mayoría de los parrocos son muy generosos y se organizan organizan con tiempo el evento para conseguir un buen sonido para tener una buena convocatoria y depende de las modalidades culturales por ejemplo en Estados Unidos yo me encontré que ellos para el evento mío vendían un ticket de un año sino antes para tener muchísimas personas y cubrir los gastos ¿no? claro pero en otros lugares en otros lugares la gente ya estima una colaboración X para la persona a que viene se hace cargo del pasaje de avión o lo que fuere se hace cargo del hotel de la estadía o de la compra de material que uno puede llevar y un estipendio que es una una colaboración por esta tarea pastoral ¿no? nosotros al menos yo como gastante católico no tengo un cachet como se dice o una suma X para cobrar todo depende en lugar las posibilidades que la gente que a uno lo invita tiene ¿no? perfecto entonces más que nada usted lo hace por gusto y por poder como dice evangelizar ¿no? sí, sí, sí obviamente obviamente bueno padre Mario se nos ha ido el tiempo pero no quisiéramos despedirnos sino que se nos dejara un mensaje para toda esa gente de América Latina que nos está explicando la entrevista y para los amigos de base acústica que lo están escuchando y quieren volver a escuchar la entrevista el padre Mario ya tiene un perfil en nuestra página de base acústica y nomás entran a sus fotos su nombre y ahí pueden ver esta entrevista y repetirla cuantas veces quieran padre Mario ¿qué mensaje les deja a toda esa gente que lo está escuchando a través de este hermoso continente? bueno a todos mis hermanos de habla hispana en primer lugar les agradezco el haberme respaldado durante estos 22 años con esta modalidad de evangelizar con música sepan que Dios todavía me conserva la voz y hasta que Dios me la conserve quiero seguir predicando el evangelio quiero seguir alabando cantando bendiciendo y glorificando a Dios por todo lo que Él misericordiosamente ha hecho en mi vida les agradezco enormemente el respaldo a todos los hermanos de habla hispana a toda Latinoamérica el haber recibido con una gran apertura esta modalidad de evangelizar con música quiero agradecer muy especialmente a la corriente de gracia de la renovación carismática católica que me hizo conocer la alegría de la fe tomar mi guitarra ser encontrado por una multinacional y hoy tener un lugar en la discografía liberal como el padre Mario que canta canciones religiosas a todos una gran bendición una gran gratitud y bueno cuando Dios quiera nos podremos estar encontrando personalmente para saludarnos y celebrar la alegría de la fe bien muchas gracias con este hermoso mensaje del padre Mario les pedimos el programa el día de hoy les recuerdo mi nombre es Raimundo Curiel ubíquenos en redes sociales como Base Acústica como Raimundo Curiel y al padre Mario antes de ver al padre Mario no nos ha compartido en sus redes sociales por favor si quieres rápido nos ha compartido por favor la gente los puede encontrar bueno mi red social es Padre Mario Cantante para Facebook mi página es PadreMarioCantante.com y mi correo electrónico es PadreMarioPeralta arroba email punto com perfecto ahí lo tenemos amigos nos despedimos un placer tener al Padre Mario Padre Mario le mandamos un saludo hasta Buenos Aires Argentina le mandamos un caluroso abrazo a la gente de Base Acústica le deseamos mucho éxito en esta carrera musical y estamos en contacto hasta luego Padre bueno y quiero decirte algo más antes de que nos vayamos que la música está en todas las plataformas digitales ah perfecto entonces ahí lo podemos encontrar en Spotify y en todas esas plataformas que hay actualmente disponibles la música del Padre Mario muchas gracias Padre Mario le deseamos mucho éxito y estamos en contacto bendiciones gracias hola soy Raimundo Curiel locutor de Base Acústica Radio puedes seguirnos en TikTok como Base Acústica y conocer todos los videos que tenemos para ti